A lo largo y amplio de nuestras vidas han existido las funas y las funas es un método entre comillas para hacer justicia y las funas en lugar de ayudar lo que hacen es hacer la vida inmiserable al fundado así que en este vídeo hablaré de personas que han sido fundadas por distintos motivos algunos por motivos muy estúpidos y otros que son motivos muy pero muy serios ahora sí empecemos con este top esta zona que escucharán a continuación fue reciente a lo que le pasó a esta youtuber esta youtuber se llama nami gaga que tiene aproximadamente 700 mil suscriptores y ella fue fundada por algo muy muy estúpido y ella no sólo fue fundada una vez sino que fue fundada dos veces déjame ponerles en contexto para explicarles lo que pasó la primera funa a la ella fue acusada fue porque en un tweet ella entre comillas con un usuario estadounidense por sólo decir la palabra n ya la mayoría sabe qué significa esa palabra así que no la voy a decir sigamos con el vídeo y ese tweet que comentó michael william o sea la persona que fue agredida verbalmente fue escrito el 10 de enero y al investigar la fecha del tweet no aparece el comentario de nami gaga insultando a michael williams y obviamente ese tweet era falso fue photoshopeado y la segunda funa a la cual ella fue acusada fue sólo por hacer un fanart de dos de sus personajes de su miniserie y muchas personas ignorantes estaban diciendo que ella fomentaba el morbo y él solo por hacer un dibujo y ella explicó en un directo de 40 minutos que estará abajo en la descripción que sus personajes eran de ficción que no eran reales y que todo lo que pasaba en su miniserie no se lo tenían que tomar tan a pecho con la realidad y al final se descubrió que las personas que la intentaron funar fueron menores de edad y que sólo se ofendieron por un dibujo si así es la generación de cristal muy lamentable la neta las dos funas la cual ella fue fundada son muy absurdas y sumamente pero sumamente estúpidas número 3 yo creo que la mayoría de las personas que están viendo este vídeo ya deben de saber o ya están enterados de la funa de town gameplay pero a las personas que no saben lo acaban de llegar o de plano no saben del caso y no sé y no saben de qué estoy diciendo déjame ponerlos en contexto todo esto empezó desde twitter cuando una usuaria desconocida con imagen de perfil negro empezó a hablar de su relación con town gameplay al principio nadie le creyó y muchos estaban diciendo que era una chica fantástica o sea una chica fantasiosa que sólo se imaginaban por las historias parecido a las historias de warpad y nadie le tomó importancia pero tiempo después la misma usuaria empezó a compartir capturas de pantalla con las conversaciones de las supuestas conversaciones que tuvo con town gameplay obviamente esas capturas de pantalla eran photoshopeadas parecido al caso anterior pero muchas personas si creyeron la noticia falsa y si eso no fuera todo filtraron el vídeo de town a echándole mayonesa a su elote tras ese vídeo de filtrarse tres chicas que realmente no recuerdo cómo se llaman empezaron a decir que tal les mandó ese vídeo y que tal era después de las reviews se enteró de la situación y se metió a la pelea y empezaron las críticas opiniones empezaron a decir puras tonterías otros decían que era fundable otros decían que era inocente y no se llegó a un acuerdo y al final town gameplay no recibió ningún ningún castigo no recibió ninguna sanción todavía sigue subiendo vídeos y aquí se nos llegamos a lo triste al bad ending se quedó sin amigos y lamentablemente se quedó solo y si esta funa terminó de manera triste y quizá le cambió la vida a town gameplay número 2 yo decidí poner esta funa al final porque yo la considero la más triste la más sede y la más repugnante que los demás casos la siguiente funa es muy fuerte y hasta salió en las noticias este caso fue sonado fue muy sonado en méxico en el estado de puebla esto le ocurrió a una abogada una persona en una persona normal común y corriente esta abogada y su acompañante fueron golpeados o sea fueron golpeados brutalmente y casi fueron quemados porque una persona una mujer los acusó que se que se que estaban queriendo robar un niño y los aquí adivinen qué pasó lo sacaron de su auto o sea estaban en un auto lo sacaron de su auto los amarraron a un poste y los empezaron a golpear pero ahí están las imágenes como ustedes podrán ver es o sea eran golpes fuertes eran golpes no sé eran horribles después horas bueno llegó la policía y se los llevaron los dos al hospital y horas y más tarde la abogada y su acompañante murió horas después y yo la verdad yo no sé cuál fue la intención de cuál fue la intención de esta persona por haberlos fundado realmente es espantoso y es lamentable lo que ocurrió en ese lugar y yo espero que esa señora esa abogada descanse en paz número uno y todas esas funas que vimos en este vídeo nos harán reflexionar por un rato mi recomendación es que no acusen a una persona que no han hecho nada malo porque lo único que hacen es afectar al prójimo le destruyen la vida y bueno esta es una enseñanza que les quería dar y si este es un vídeo un poco serio la cual hice y bueno eso es todo espero que les haya gustado el vídeo se los apreciaría mucho y que tengan un buen día y adiós carita feliz tengan un buen día nos vemos en otro vídeo adiós un saludo a a a a a Gracias por ver el video.